Estamos haciendo un reconocimiento del lugar Vamos a hacer una prueba de luz A ver si Django 2 tiene la luz suficiente para el bombardeo Acá estamos frente al Django 2 Todavía no hay posibles víctimas Ahora estamos haciendo la prueba de luz en 0 Megadens El negro López también merece un poco de publicidad Hay buena luz ¿Cuál es la verdad? De que Martín arrugó Eh, malabón, se peló muy viejo Te lo dejó la novia Recién hice los test de luz en respectivos lugares, ahí perfecto Sí, no tienen que solucionar un problema Un vehículo que bloquee la calle de San Martín, ¿hará falta eso? O más vale uno que salga directamente, ¿dónde que nosotros? En la bombita y se quede, cruzaron la calle Así No, y de Vladi podría ir a bloquear Ya salió Es nuevo que se van a incorporar al grupo Guillermo y... Sebastián Sebastián, integrante de los bomberos Es una vergüenza que él esté haciendo esto, pero lo va a hacer Por su asiento Y a lo mejor conseguimos una integrante femenina que vaya bailando arriba de la camioneta ¿Ya salió? No es fácil este operativo Marcela Tu nombre, Blas Domier Yo soy Vladimir y soy el que va a coordinar El matador Acá están los cadetes del equipo Guillermo y Sebastián Suena Romero A ver, Sebastián Yo quiero verlo cuando tenga 50 años Para eso lo hacemos Hoy no va a tener gracia Porque lo van a ver en vivo Eso no tiene comparación Martín, conseguiste algo Tú sacá la camioneta Tú sacá la camioneta y no se manejála ¿Dónde está la camioneta? ¿Qué hace con esto? ¿Cuál rato? Bueno ¿Qué pasa con alguien? ¿Qué crees que viene? No sé, pero acá... Este año realmente faltó bombita Faltó bombita Yo ya no soy va, Néstor, estoy viejo, estoy bien padre No puedo más enganchar a este muchacho Pero lo que viene una semana antes Sí, no, no El poder del fuego es jugar Pero la semana... No, no, pero hace con toda la estrategia viene completa El que viene no Dos camionetas y no me chofer con huevo Que pare Claro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo fui Porque es fácil filmar Estar ahí afuera de todo Bueno, voy yo El año feliz voy yo Fíjate la parte de la filmación Que dice Sacame la fromada Porque no me hacen mal Sí, ahí Como diciendo 9-5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!